¡No, no, 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 no! El señor González y la señora Pachas han causado disturbios en un local público y eso es un delito. ¡Mijo, no es ningún delincuente! Lo siento, señora, pero los testigos opinan lo contrario. Así que mientras no terminemos de hacer las investigaciones pertinentes, van a continuar encerrados en el calabozo. Ese es el par. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por eso este país está como está. Encierran a gente inocente y las calles están llenas de delincuentes. Así funciona la justicia en este país, viejita. Claro. Te apuesto que si tuviéramos plata, el Lucho sale al toque. ¡Se equivoca! Yo estoy para hacer cumplir la ley. Señor comisario, nosotros somos una familia decente. El Luchito es una persona intachable, honesta. No, tampoco exagere, don Gil. Acuérdense de saber dónde... Señor comisario, entiéndame, por favor. Yo soy una madre desesperada. Yo estoy enferma. Tengo artritis, atrosis, hipotiroidismo. Esto es mal del corazón. Esto me afecta mucho. Por favor, libere a mi hijo y a su esposa. Ellos son inocentes. Lo único que voy a hacer por usted, señora, es que lo vea. Por unos minutos solamente. Unos minutos. Entonces, ¿podemos hablar con ellos para que nos cuente qué pasó? Claro. Solo va a ingresar una persona. Yo, yo voy, yo voy, yo voy. Muy bien. Sargento, por favor, permiso. Acompaña a la señora de la celda. Gracias. Mientras, ¿nosotros qué hacemos? Buya. Lucho, inocente. Lucho, dignidad. Lucho, inocente. Lucho, dignidad. Lucho, inocente. Lucho... Mira dónde hemos terminado por tu culpa. Por mi culpa. Yo solo quería defenderte. ¿Defenderme de qué? Si yo solo estaba bailando. Ese tipo se puso faltoso. Cuando tú te pusiste posesivo. Eres mi mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Te aguantas un ratito que acaba la canción y ya está. No estaríamos aquí. Ay... Y yo que no quería salir. ¿Qué dices? Que lo que más quiero es salir. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Yo quiero salir. Porque yo mucho tiempo he estado encerrada. Tú lo sabes. Gracias, jefe. Gracias, gracias. Señora, tienes cinco minutos. Ya, gracias, hijito. Mamita, perdóname. No quería despertarte. Ay, vinimos, apenas nos enteramos. ¿Y, doñita, nos van a soltar? Va a demorar un poco. ¿Qué? Sí. Es que el tipo al que le pegaste es un empresario con muchísima plata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese troblodita? Con razón tenía a sus matones, pues. Pero ni siquiera lo toqué. Eran tres contra mi mamá. Pero el atestado dice que tú le pegaste. ¿Y a quién le van a creer? Al hombre platudo. Buena le hiciste. Ay, ¿en qué nos hemos metido? Y todo por salir a bailar. A mí que ni siquiera me gusta la salsa. Sí, se nota. Lo mal que lo bailas. ¿Escuchaste, mamá, lo que dijo? ¿Escuchaste? En parte, tienes razón, ¿ah? Porque si bailabas con tu mujer, nada de esto hubiera pasado. Ay, no, 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 no. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Pero qué va a hacer, doñita, si dice que ese hombre tiene plata? Ay, no, vamos a ver, hija. En estos casos, ¿cuánta falta más el pen Davis? Voy a ver qué hago. Ya tranquilos aquí. Mejor siéntate. Al parecer, tenemos para rato. Ay, este está mojado. Y sabe Dios de qué será. Bueno, le hiciste. Lindo, linda noche. Gracias. ¿Y, viejita? ¿Y cómo está el buchito? Está bien. Él no hizo nada. Tenemos que lograr que levanten la denuncia. Eso está bien difícil. El agraviado tiene la sartén por el mango, pues. El agraviado. Pero hay que ver la cara del buchito nomás para darse cuenta que él no es capaz de matar ni una mosca. Claro, él. Es bueno. ¡Garga! ¡Aile, aile! Hijo, hijo. Mamá, mamá, mamá. Tranquila, mamá. Tranquila, espérate. Espérate, espérate, espérate. A ver. A ver. Por favor. Señora, su huella digital acá. Ya. Gracias. Su firma, el costadito y el DNI. No, pero ¿por qué? Pero, 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 ¿cómo lo haces? ¿Qué no estás hinchando? ¿Qué pasa? Ya, ya. ¿Por qué hacen eso, ah? Pasa allá, ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Muy bien. Pase, por favor. No, por favor. Ya, tranquilo. No, no, no. No, no. Silencio. Bueno, está bien. A ver, que salga rápido, cara. Tiene que filmar acá al costado. Se voy a agitar. Ya. ¿Pero por qué los dos? Sí, claro. No, no, chico. Es una persona buena, ¿qué? Que fuera de mi cuenta. Solo que falta que le tome... Gracias, señor comisario. Gracias. Gracias por todo. No, pues, no pueden tratar. No se preocupe. Yo también soy casado. Al ver cómo aguanta su mujer, dudo mucho que usted haya iniciado la pelea. Claro que no va a iniciar ninguna pelea. ¡Chico! ¡Chico!